¿Qué es un soplo cardíaco? En ocasiones complementando con estudios de imagen. El soplo es un sonido que se escucha al explorar con el estetoscopio. Por lo general solo se escucha. Hay veces que se puede percibir también al sentir la vibración en el tórax o se puede escuchar a veces sin estetoscopio y son las diferentes intensidades de soplos que podemos encontrar. La intensidad de soplo no tiene nada que ver con la gravedad del problema. Por eso es importante acudir con el médico cardiólogo pediatra para que te haga un diagnóstico adecuado y a tiempo. ¿Qué es un soplo cardíaco? ¿Qué es un soplo cardíaco? También pueden tener falta de aire. Les puede hacer falta el aire en ocasiones aún estando sentados o durante el esfuerzo. Los pacientes que tienen este tipo de problemas también pueden tener intolerancia al ejercicio o les puede costar más trabajo que otras personas. También existen pacientes que se fatigan muy rápido, pacientes que sudan mucho. Muchas veces los niños muy pequeños con un soplo cardíaco pueden presentar también sudoración excesiva a la alimentación o fatiga a la alimentación. Muchos de estos pacientes también son muy irritables, lloran mucho, pueden tener molestias de cansancio o de tener intolerancia a la alimentación. También puede haber vómitos frecuentes, entre otras. Las causas más comunes de un soplo escuchado en un paciente son los soplos inocentes. Existen soplos que son benignos y en la mayoría de los pacientes este es el caso. Cuando no son benignos, por lo general se deben a malformaciones del corazón y deben de ser atendidos de inmediato. Por eso es importante que ante cualquier soplo acudan con el cardiólogo para hacer un diagnóstico temprano. Y si resulta ser uno de estos soplos inocentes que no tienen ninguna importancia, que bueno, pero si en el caso que encontremos una alteración en la formación de ese corazón, eso puede tener consecuencias peligrosas y es necesario atenderse de inmediato. El tratamiento de los soplos cardíacos es muy variable. Puede ir desde únicamente vigilancia a corto, mediano o largo plazo. Se pueden necesitar la aplicación o el uso de algunos medicamentos, desde medicamentos diuréticos, medicamentos que ayuden a mejorar las presiones, medicamentos antihipertensivos, etcétera. Pueden requerir ocasionalmente también tratamiento intervencionista, que quiere decir un cateterismo tanto diagnóstico como terapéutico. Y por último, también se puede requerir en algunas ocasiones la cirugía cardíaca. Se puede requerir cirugía corazón abierto y cirugías más extensas, que son los menos de los casos, pero sí se puede llegar a usar. El soplo cardíaco debe de ser exclusivamente atendido por un especialista en cardiología pediátrica. Los cardiólogos pediatras estamos entrenados específicamente para determinar las causas y diagnosticar la razón de que este paciente tenga un soplo cardíaco. e iniciar el tratamiento de forma más oportuna para que el paciente tenga las mejores posibilidades de mejorar, de mantener una buena calidad de vida y de mantener una buena cantidad de vida. Por eso el cardiólogo pediatra es el ideal.